La Secretaría del Adulto Mayor de Bello realizó una convocatoria para que las personas mayores del municipio pudieran acceder a un subsidio temporal para el pago de arriendo. Esta es una información comercial. La Secretaría del Adulto Mayor de Bello realizó una inscripción para beneficiar a personas mayores vulnerables con el pago de un arriendo temporal. Realizamos una convocatoria a la Secretaría del Adulto Mayor y la Dirección de Vivienda para beneficiar a 100 personas mayores de nuestra ciudad con subsidio de arrendamiento temporal. Este subsidio tiene un valor de 580 mil pesos y se entregará por dos meses. En la convocatoria se inscribieron 500 personas y aproximadamente en un mes la Secretaría estará anunciando a los beneficiarios. Vamos a verificar cada una de la papelería que nos entregaron, vamos a realizar visitas domiciliarias para revisar la condición de vida de cada una de estas personas y pues que así podamos beneficiar a las 100 personas más vulnerables de nuestra ciudad. Desde la Secretaría del Adulto Mayor seguimos construyendo el bello que queremos. Este proceso social estuvo acompañado por la Secretaría del Adulto Mayor, la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural de Bello.